Hola chicos, bienvenidos a su laboratorio en casa. El día de hoy el proyecto que vamos a realizar es el gas extintor. ¿Y cuál es el objetivo? Comprobar que el gas carbónico tiene la capacidad de actuar como extintor. A continuación vamos a ver qué materiales se van a utilizar en este proyecto. 1. Una botella de plástico con tapa, la cual debe de tener un agujero del diámetro del sorbete. 1. Un sorbete que se pueda doblar, bicarbonato de sodio, vinagre, hilo, un encendedor, una vela y una servilleta. 1. Ahora pasamos al procedimiento. Dentro de la servilleta vamos a colocar 4 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Luego, con la ayuda del hilo, cerraremos y amarraremos la servilleta en forma de bolsita. Vamos, 2, 3 y 4. Ahora formaremos una especie de bolsita. Lo amarraremos con el hilo para introducirlo luego en la botella de esta forma. Nos quedaría la bolsita de esta manera para que podamos introducir por la botella. Ahora vamos a colocar vinagre en la botella y luego vamos a suspender la bolsita de bicarbonato dentro de la botella de forma que cuelgue y no toque al vinagre. ¿Ok? Estamos colocando vinagre en la botella para luego suspender nuestra bolsita de bicarbonato. Ya lo introducimos. Nos queda de esta manera y con el hilo vamos sujetando. Vamos sujetando a nuestra bolsita. Luego ya hemos colocado el sorbete en la tapa de la botella. Yo usé lo que es silicona. Ustedes pueden usar plastilina para asegurar los espacios que pueda salir el gas. Introducimos la cañita. Cerramos bien. Y nuestro equipo ya está listo. Gracias. Gracias. El gas carbónico sigue funcionando. Agitamos un poquito más. Ahí está. A función. Explicación. ¿Qué es lo que ha pasado? Al agitar la botella, el bicarbonato y el vinagre dan lugar a una reacción química, produciendo un gas llamado dióxido de carbono. Este gas es más pesado que el aire, por lo que permanece dentro de la botella desplazando el aire que antes había. Al liberar este gas en la llama de la vela, ésta se apaga, porque el oxígeno que necesita la combustión ha vuelto a ser desplazado por el dióxido de carbono. Gracias, chicos, por su atención prestada. Hemos culminado con nuestro proyecto del día de hoy. Será hasta la próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.